Bueno amigos, nos vendimos a un día de campo, ay ay me mojó, bueno, bruno ¿Quieres ver? Para encima de la cuella va, hijo de puche, cuida mi amor se va a golpear ahí, con su espacio, va gracias, mira el bruno, mira el bruno puede nadar, mira, mira como es, mira el bruncito para nadar, yo no me puedo nadar tiranere, puede nadar mi amor, así, mira, como mi amor lindo, así se puede nadar, muy chica, cuidado papá, te va a sacar muchas piebras, ay, no, 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 bebe, no, cuidado, cuidado, no, se viene de boca, Elisa ya mire, está más pancha, vamos para allá mejor, papá ya bebe, vamos para allá, vamos para allá, va para allá, está más pancha para los patojos, ahí está muy hondo, mira, o sea hay muchas piebras, ajá, vegas el nene, bebecito, vamos para acá, ve, está más panchito, aquí don Chucho, allá anda, mira, bueno, entonces, nos venimos a ir con mi cuñada, mis sobrinos, bueno mi mujer, ya andamos contentos, dándonos un paseo por acá, ya que aquí en nuestra aldea, pues hay varios ríos para venir a bañar, Playtys,nh there veactores, allá allá, nueva piedras, allá ve vigueve agar, está muy sucio, mire ni yo, no veremos, me dice, pasemos a colocar, para ver si venga aqui, despacio, ahí vamos a ir, sólo ¡No flecas! Ahí mira Ahí mira Ahí ve Venga siempre despacio Pasa es la mejor Ahí está muy sucio Hay mucha hoja acumulada Cuidado despacio 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 Ahí está ya pasaron Ok Mirate canchitas me han metido En el tubo me metí ahí a bañar Antes me metí ahí y salí Ya estaba más hondo Me besito Hola Bueno Yo puedo solo caminar En el agua no me puedo bañar Mirate el Bruno donde anda Ahora goza los chunchos Como ellos no salen mucho La verdad que ellos no salen Ahí no pasa nada Ahí dejalo No pueden nadar Mirate el bebécito No hay ni que hacer Mirate el canchis Emily Para ellos es una alegría Bueno 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 Trajimos las mascotas aquí Que se den un buen baño Mirá 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 Bueno Mirá para todos Puede estar mojada Elisa Era un robo Era un robo Para ellos Mirá Esto para todos Mira Mirá Mirá Te lajan Eso puede Tendré Cuidado Sobre el balón ¿Qué pasó mamá? Pasarle agua al Bruno Agarra al Bruno Ay se cayó El ganchito se cayó Allá Era el balón Pero Al mirá Al agua Van a bañarme Quisiera bañarme Pero lamentablemente No me puedo bañar Me hace mal Allá El ganchito Bueno Para ir a la playa Muchachos ¿Qué pasó bebé? Este pedacito de gente Te vas a caer mi amor Te vas a caer Te vas a caer Te vas a caer Hay muchas piebras Muchachos Mirá Aquí Se le fue una llanta Para un lado El ganchito ¿Qué es el ganchito? Él anda mirado Ahorita Emelie Como ellos no salen Mira Máñase Máñoso Mira Bruno Bruno ya se metió al agua Él no me moja No mi amor Él no me moja No mamá Él no No mi amor Uy Cuidado Cuidado Muñeca Ay Jajaja Cuidado Máñese Te vas a golpear Muchas piebras Ay Jajajaja para todos la bruza a la pobre el día sacando piedras ya va a terminar usted mira bebecito usted limpiando para todos jugando allá mira mi amor no mira bebecito un canchoncho un canchoncho un canchoncho un canchoncho mira el canchoncho que te voy a botar un canchoncho un canchoncho allá un canchoncho un canchoncho un canchoncho un canchoncho Allá vienen, Allá vienen. El friki sin lo voy a cuadrar. Conchito! 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 Ahí hay! Vean! Vean! Bueno! Así es como vemos una panorámica. Miren amigos! Cuando es Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, todos los ríos se llenan! Es un gentil! Vienen y miren! Parece feria, se pone por acá. La gente haciendo almuerzos, un caldo de gallina, pescado, asando carne, otros chupando, y tomando unas un gallo cerveza, unas coronas, otros ahí llorando, y de todo, y de todo! Se mira para esos días, sinceramente! La verdad que en estos lugares, pues aquí, ese río Mapanga, hasta allá al otro lado tenemos el río Oyelate, es otro lugar también, que se llena! Mucha gente viene por acá, para esos días, a disfrutar sin baño, o los niños, la verdad que aquí no cobran nada, y no se paga nada, absolutamente nada! Simple y sencillamente, lo que va a gastar es la gasolina, para venir para acá, y de ahí para allá, nada, 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 nada! Bueno, entonces nosotros, nada más de un rato, venimos por acá, darnos un baño, a sacar los patojos, a bañar, a disfrutar, esos patojos van a llegar, pero bien dormidos, puro pollo van a quedar durmiendo, miren, miren la vida de un niño, miren, a un niño le gusta, le encanta el agua, tiene miedo, tiene miedo! ajá, agarrar el agua, quiere? cuidado, no, 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 mi amor, así no, 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 así no, bueno, bueno, vamos a intentar bañar a ganchitos, pero a ver, vamos a intentar bañar a ganchitos, unido ojo vi esta peluido, Pau, ¡Ganchitos! mira pues! no se dejó, ¡No se quedó! pero mira a los brutos, mira como el chico de Don Cincho le paga yo le tengo que caer un arrocazo al bruto también se puede ahí se va a meter ahí se va a desaguar mira mi amor ya mamá mirate brunito ve bueno entonces vamos a ver como logramos bañar a los chuchos porque no quieren dejarse la verdad está complicada la situación por ahí cuidado bebe allá mamá